Para bailar la bomba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita, y arriba, y arriba Allá, 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 allá arriba, y arriba iré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Sube, sube, sube Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba Para que seas mi cuñado, sí, para que seas mi cuñado se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la más grandota, ahí arriba, ahí arriba, allá, allá, allá Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Soy Vamos Wilson Granados Vamos 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 del convite, levántenme la mano, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Ánimo, 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 esta tarde para todos ustedes, para que se les quite el frío, así que vamos a continuar ahí con más música para que sigan bailando. Esto se pone sabroso, saludos especiales a mí para toda la gente linda que nos visita desde Santo Domingo de Xenaxó. Llegó el pavo, llegó el pavo, llegó el pavo, llegó el pavo. Llegó el pavo, y vino de Nueva York, porque aquí es mucho mejor, allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión. Y vino de Nueva York, porque aquí es mucho mejor, allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión. El pavo sabía mucho, por eso vino aquí, allá en Nueva York, él se iba a morir. El día de San Quibes se estaba acercando y todo el mundo allá lo estaba acechando, pero lo que él no sabe, de que aquí también, este fue Navidades, se lo van a comer. Por eso todos los tigres lo andan observando, y cuando logran verlo, dice, míralo, 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 míralo. Llegó el pavo, llegó el pavo. Llegó el pavo. Si tú lo dices, si tú lo dices, si tú lo dices, maestro, mando, mando, y otra vez, mando. Chivo el pavo. Amigos compiteros, cuéntenme, ¿dónde está el pavo? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el pavo? El pavo que vengan a San Juan, en Chimal Allá en San Pedro, Allá en San Lucas, Allá en San Juan En tu cocina, en el mercado Los comieron a todos los amigos Los que llegaron de vacaciones Y por eso digo que se pone bueno 1, 2, 3, 4 Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Tengo el pavo Y ese sabor Dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita, moviendo la cinturita Mi producción es Cervi, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro Si tú lo dices Si tú lo dices Cuando se quiere como te quise Tanta vez eres la herida que me abriste No he vuelto a amarte ni a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, que yo me muera Donde yo me cuente, no me haré por tu alma Oye, presionera, que yo me muera Donde yo me cuente, no me haré por tu alma No he vuelto a amarte ni a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Fuiste la alegría que había en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me cuente, no me haré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me cuente, no me haré por tu alma Oye, presionera, que yo me cuente, no me haré por tu alma Oye, presionera, que yo me cuente, no me haré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me cuente, no me haré por tu alma ¡Besón! 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 El aplauso fuerte, por favor, para los amigos del convite juvenil sanpedrano Pedrano. Así se baila, así se baila, así se baila. Bailando, 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 bailando así con sabor con los amigos del Convite Juvenil San Pedrano. El día de hoy, haciendo de las suyas ahí en la pista de baile. Saludos para todos ustedes, grandes amigos, integrantes del Convite. Que se la sigan pasando súper bien y por lo tanto seguir bailando. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo de Moro. Le ríe el hombre a un poco de más de genio, que ya se quejaba de que era un campo tierno. Desde hace ya, hace tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Que te escribía mi verso, mi de niña guerrera. Que te mandaban flores en primavera. Y con amor las recibías, como siempre sin tarjeta, me mandaban que un ramito de violetas. A veces sueña, a veces se imagina, como será aquel que a ella tanto la estima. Será más vieja, hombre y de pelo caro, su orilla es tierna y de ternura en sus manos. ¿Qué será quien? Su hombre en silencio, quien es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Y ella que escribía mi verso, mi de niña guerrera. Te mandaban flores en primavera. Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaban de un ramito de violetas. De esas, de esas, de esas, de esas. Y sin sabor, de la garra musical de Guatemala. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me empiezo a divertir. El viernes me desvelo, el sábado también. El domingo me arredo, con quien me quiera bien. El viernes me desvelo y el sábado también. Y el domingo me arredo, con quien me quiera bien. ¡Feliz, feliz! Feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. El viernes con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa, el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es un baile muy sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es un baile muy sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Recuerdos Vuela, vuela Vuela, vuela Con tu imaginación Si tu vida es un rencor No te rindas puede que ocurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Ahora no encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llamar Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Se me toque pa' que Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Contra la calma que Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!